Te he buscado según mis fuerzas Y en la medida que tú me hiciste poder Y anhelé ver con mi inteligencia lo que creía mi fe Y mucho disputé y me afané Señor y Dios mío, mi única esperanza, óyeme Para que cansado no sucumba y deje de buscarte Para que busque siempre tu rostro con ardor Dame fuerza para la búsqueda Tú que hiciste que te encontrara Y me has dado la esperanza de encontrarte más y más Ante ti están mi firmeza y mi fraqueza Sana esta y conserva aquella Ante ti están mi ciencia y mi ignorancia Donde me abriste, acoge al que entra Donde me cerraste la entrada, abre al que llama Haz que me acuerde de ti, te comprende y te ame Acreciente en mí estos dones Hasta mi reforma completa San Agustín de Hipona San Agustín de Hipona San Agustín de Hipona Gracias.